El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor. El Señor es mi salvación, en el confío no habrá temor, en el confío no habrá temor. El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor. El Señor es quien me da fuerzas, mi salvación, en el confío no habrá temor. El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor. El Señor es mi salvación, en el confío no habrá temor, en el confío no habrá temor. El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor. El Señor es mi salvación, en el confío no habrá temor, en el confío no habrá temor. El Señor es quien me da fuerzas, mi alegría es el Señor.